Llega, llega, llega Revolver Aquí tenemos el avance, un nuevo listo legendario Y nos viene ya la confirmación Bueno ya sabíamos, porque se avecinan cambios Pero ya nos recuerdan que el 26 de enero Para mi cumpleaños, amigos El 26 de enero es mi cumpleaños Inicia el evento, para mi cumpleaños De Revolver Y nos dicen las dos cartas que vienen Dragón frío, subo, recarga, es una fusión Ese va a ser el UR del evento Y el SR va a ser el dragón plata cohete Ese es un monstruo efecto dragón de nivel 4 Los efectos están buenos, ahorita los vamos a checar Se los muestro Y también, gracias a esto Bueno, también hay filtraciones en Unleaks Meta Entonces, nada más rápidamente recordarles que Se terminó el evento de los De las capsulitas Y digo no, las capsulitas De los regalos Y llegó el de las capsulitas Y que, pues bueno Todavía tenemos hasta que acabe Hasta el 25 Un día antes de que llegue Revolver El evento de Shon Kurosaki Por si aún no sacan sus cartas Y tenemos el Will Devers Campbell Que también se queda hasta ese día El día de hoy precisamente Ya se desbloqueó el último El último nivel Lo que son los Los últimos Este Trae gemitas y eso Es un especial porque trae combinados De varios personajes No fue de otro mundo Entonces, bueno También por ahí Si le quieren sacar este Algo de De gemas de ahí Y la campaña esta De De Dorista Legendario Adicional Hace que Se duplique Y a veces hasta triplique La cantidad de Duelistas Legendarios Que aparecen en el mundo Ahorita por ejemplo Está Igami Y acá está Mokuba Y esto Es en todos los mundos ¿Por qué conviene Siempre enfrentar Estos monitos? Porque ellos Hay una alta posibilidad Hay cierta posibilidad De que te dropeen Gemas Además de Además de cartas ¿No? Entonces siempre que Veas duelistas legendarios En el mundo Enfréntalos Es gratis ¿No? Porque están Y ahorita van a ver más Entonces A lo mejor Te avientan una Cinco Si tienes suerte Veinticinco Que es la más Que te dan Pero pues son Gemas extra ¿No? Entonces Por ahí Es sumarle De poquito en poquito Para juntar Para lo que se viene Porque muy probablemente En la caja Vengan cosas rocket Y cosas borrell Por el asunto Este De las habilidades Que se filtraron Las cuales Creo que tienen ahí El detrito De que no hay que Confiar tanto Porque están Porque están utilizando Un nuevo Filtrador Del cual No tienen la seguridad De que tan bueno O confiable es Porque pues normalmente Duelinx Metal Trabaja con un mismo Filtrador Un dataminer Pues ya saben Que generalmente Le atinan Pero esta vez Hay que tomárnosla Con un granito de sal Así que Vámonos A dejar aquí Al Yonoichi Partiendo de la cara Mokuba Y vamos al Duelinx Meta Y pues bueno Acá en Duelinx Meta Antes 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 de revisar Aquí Vamos a ver Que es el bueno Del Barrelor Furious Dragon El Este Barrelor Furious Dragon Eh Como pequeña trivia Los Borre En japonés Son Barrel Como el Este El Carrete De las De las De los Revolvers Como precisamente El nombre Del personaje Es Revolver Y los Sí Los Este Rocket Son Los Bolet La El Furious Dragon Se Hace Con Dos Monstruos Dark Dragon Como efecto Rápido Bueno Fusion O sea No es como que de Contact Es fusión Dos Monstruos Dark Dragon Puedes Seleccionar Un monstruo Que controle Si hay una carta Que tu oponente controle Y destruyela Puedes Dejar Esta carta De tu Cementerio Entonces Selecciona Un Link Dark En tu Cementerio Como puede Especialmente Pero No puede Actuar Sus Efectos Este Y Cada Uno Es Efectos Es Hard One Per Turn El Tipo Es Bueno Y De Hecho Creo Que Incluso Incluso Si Se Vuelve Popular El Deck De Los Barrels Llevar Super Poly Este Tipo En El Extra De Super Poly De Me Y El Extra Deck Con Este Tipo Va A Ser Como Que Una Buena Idea De 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 Si Si Juegas Este Un De Que Cuando Por Ejemplo Estaba En El Metal DDD Y Los Giros Algunos Decks Podían Hacerse El Espacio En Extra Deck Y Llevar El Llevar La Super Poly Y Meter Ahí Un Giro Y Una Fusión DDD Para Hacer Destrucción De Oponente Este Podría Ser El Tanto Tanto Usarla Con Tus Monstruos Porque Pues Tienen Es que Esta es su carta Mágica De fusión Que No se Si Nos La Vayan A Ver Que Para Fusionar Destruye Entonces Eso Dispara Los Efectos De Los Monstruosos De Volet De Flocket Pero Podría Convenirte Para Utilizar Los Monos O En Todo Caso Llegar A Utilizar Los Monstruos Del Oponente Además Quien Sabe Que Te Dice Que No Te Enfrentas A Un Red Ice De Repente En Ladder Y Vas Y Se Lo Fusionas Con Uno De Los Tuyos Nunca Falta Y El Silver Rocket Como Se llama Este Wey Shiro Barreto Dragon En Japonés Cuando Monstruo Link Activa Esos Efectos Que Seleccione Esta Carta Boca Rebe En El Campo Efecto Rápido Puedes Destruir Esta Carta Entonces Mira El De Proponente Y Destierra Una Carta De Ahí Ese Efecto No Siempre Lo Vas Usar La Verdad Es Que Es Como Más Como Son Esos Efectos Que Como Que Se Te Olvida Que Existen Y De Repuente Si En Un Momento Suceden Ambos Se Van A Quedar Como What Que Pasó Que Veo Existe La Cosa Es Que Durante La Fase Final Si Esta Carta Es Cementerio Porque Fue Destruida En El Campo Por Batallo Por Efecto Y En Guiada Y Este Turn Puedes Convocar Especialmente Un Monstruor Rocket Excepto Silver Rocket Y Solamente Es Una Es Entonces El Resto De Los Rockets Todos Tienen Efecto Cuando Se Destruyen Y Hay Un Par Ahí Con Quick Efect Bastante Buenos Entonces Es Muy Probable Que Compete De Efecto Porque Aparte De Que Es Una Caja Chica Y Va Querer Repartir En Cajas Para Que Es Que Es Revolver Es El Es El El Antagonista Y Hay Que Ver Un Poco Lo Que Pasó También Con DDD Que También Para Armar DDD Es Abrir Un Par De Cajas Y Una Estructura Y También Con Sharp Por Ejemplo No Que El Que Muy Probable No Venga Todo Pero Con Lo Que Ya Hay En El Que Tan Alto Va Subir En El Meta Pues Eso Ya Es Cosa Que No Podemos Predecida Como Seguro Pero Bueno A mi Me Gusta Que Venga El Dragon Gratis Esta Me Cosa Con Las Cajas Y Eso Muy Probablemente Tenga Que Saltar El Rocket Porque Aparte De Todo No Quiero Comprometerme Con Tantas Cajas Aunque Bueno Ya Saben Si Se Vuelve Muy Popular Y Eso A Entregó Otro Par Este Derecho Solo Son Creo Que Uno De Ellos Es Solo Exclusivo De Los Que De 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 Wey Entonces Es Curioso Que Dos Cartas Que Pueden De Escritura Ahora No Gratis Bueno Pasando A De Unic Meta Como Les Dice Aquí Esta Que Dice Que Precaución Estas Filtraciones Son De Una Nueva Fuente Nueva Así Que No Se Ha Probado Hay Que Tomarlo Con Extremada Precaución Porque Puede Que Haya Un Menor Rango De Certeza Si O sea Es Probable Que No Sean No Sabemos Que Tan Confiable Es Porque Es La Primera Que Están Trabajando Con Él Aquí Tenemos Este Que No Es Del Juego Simplemente Pongo De Algunos De Juego Tal V De Dice En El Juego Son Un Red De Promocionar Miren Aquí Está El Pop Chico Ok Se Supone Que Van A Llegar Las Nuevidades Tenemos Ocho La Primera Una Es Por Tú Revela Un Monstruo Ritual En Tu Mano Y Selecciona Un Monstruo Que Tu Controles Del Mismo Tipo Y Es Que Ambos Se Vuelvan Del Nivel Que Ritual Bueno Es Que Ese Monstruo Vuelve Revolven No Llegó A Llegar Su Ritual En El Anime Se Dice Se Dice Mucho Que Como Se Le Recortó El Presupuesto Y El Número De Capítulos Para Última Temporada Cosa Que Si Que Se Nota Porque Todo El Arco Final Dura Realmente Muy Poco Son Como 15 Capítulos Y Daba Como Para Una Temporada Entera Fácilmente Pudieron Haber La Largada 50 Sin Niquel Problema Pero Pues Bueno Entonces Se Supone Dicen Que Ahí Iba Utilizar El Ritual Y También Yusaku Iba Utilizar Un Par De Más De Monstruos Que Gen Y De Tu Cementerio Destruye y destruye una carta que tú controles y uno aún en la mano y si lo haces, adhiere el objetivo a tu mano el defecto es bueno y de hecho, sin jugarlo con ritual se puede usar como soporte simplemente para tener la posibilidad de ponerlo en el cementerio y activarlo perfecto sin embargo no sé, es que el ritual es limitar el deck porque tienes que ponerle cosas para buscar los rituales, a menos que no sé además también hay que tener en cuenta que es muy probable que algunas de estas skills no sean para que nos la den sino las que tienen durante el evento, que ya veces hay una o dos el deck que nos prestan el deck que estén los ponentes y eso no, pero en realidad no usan skills a salvo cuando son Raid, Boss, Monster pero no creo que voy a hacer ese tipo de eventos ok, puedes utilizar la segunda habilidad puedes utilizar solamente este skill tres veces por duelo, otra vez es Stripe por duelo si tu oponente si los puntos de vida de tu oponente son menores o iguales a 3000 adhiere a tu extra deck un miniborrel y un whiteborrel no, pues estos están más o menos igual, son de la estructura este era común y este era SR creo, UR por ahí los tengo el defecto están bien pero supongo supongo que para no gastar espacio un extra deck no, pero tiene la limitante de que el oponente tiene que tener 3000 así que ok, skill 3 si tus puntos de vida son 1000 o menor adhiere al azar a tu extra deck una de las siguientes cartas topologic tres baena topologic bomber dragon topologic gumbler dragon y topologic cero boros estos cuatro monstruos los cuatro son unos verdaderos hijos de la gran burla la cosa es que necesitas tener 1000 o menos y es ARSAC no sabes cual te lo dar pero cada uno tiene un efecto más mamado que el anterior y este es el otro subarticipo de reward entonces están los borrel los rocket y los topologic el topologic es un concepto de 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 física cosas que bueno no importa eso realmente no importa la cosa es que este es un link 4 link 3 si un monstruo es convocado especialmente a la zona a la que esta carta apunta destierra tantos monstruos como sea posible y además tantas mágicas y trampas en el campo y si lo haces en fin que 500 puntos de daño a tu oponente por cada una lo ven es un desgraciado y aparte de todo es cualquier monstruo que se convoque especialmente apunta dos para abajo y una para arriba así que el oponente descuidadamente puede ponerle enfrente un mono sobre todo aquí en de un links que como siempre les digo tenemos tres zonas es mucho más fácil que el oponente se equivoque o no tenga espacio y tenga que ponérselo enfrente topo un poquito lo mismo pero está con destrucción si un monstruo se convocan especialmente a la zona de esta carta link apunta mientras este monstruo tiene el campo destruye todos los monstruos en la min monster zone además los otros monstruos no pueden atacar por el resto del turno después se calcula el daño a lo mejor él parece un poquito menos explosivo y destructivo que el otro pero tiene la cosa esta de que le vas a hacer daño al oponente o sea le vas a pegar le vas a hacer daño y luego le vas a volver a hacer daño con un efecto bueno el topo bomba dragon bueno este es 3 también 4 este es 3 este es 4 parece curioso como el efecto del de 3 es un poquito más violento que el de 3 y este güey también es 4 no si un monstruo es convocado especialmente a la zona a la que esta carta limpia apunta todos tienen esa bastante mientras esta carta está en el campo descarta 1 o 2 cartas al azar de la mano del proponente ay no es cierto tu descartas 1 o 2 cartas al azar entonces tu oponente descarta el mismo número eso está bien durante tu mineface esta carta está extra linked ok que es el extra linked es cuando tu logras hacer la pinche u o sea de que tu pusiste en la zona link luego abajo luego al lado luego al lado y como todo estaba en las dos pudiste poner otro arriba entonces entonces eso sí está un poco más difícil de lograr aquí en build links y aparte de todo no quisiera que hubiera manera de lograr esto ok si esta carta es extra linkeada y tu oponente tiene al menos una carta en la mano puedes descarte una o dos cartas lo que quiera lo que sea mayor entonces si no tiene más cartas en su mano infinite tres mil cuantos te da que verga con esto hard transfer lo bueno es que se lo van a poner al azar este no creo que salga casi encaja ni nada a lo mejor el bomber si el topolo y tal vez en algún momento en una caja grande ahí con una selection pero este bueno y luego el topologic cero boros puedes convocar este ah no no puedes convocar o colocar monstruos a ninguna extra monstruos zona a la que está carta punte o sea este güey es va a ponerlo en el centro del campo no es cierto o sea si pero no si otro monstruo es convocado especialmente a la zona link a la que está carta punte cuando este monstruo está en el campo destierra todas las cartas en el campo una vez por turno una vez por turno después de que este después del turno en el que esta carta fue desterrada por su propio efecto como que especialmente este güey creo recordar que tiene una errata tenía un efecto un poquito diferente pero no no lo puedo decir ahorita a ver vamos a ver vamos a buscar topologic cero boros la cosa es que la restricción esta de no de que no se puedan convocar la zona link para que no se ponga en la de centro como les dije es ponerle en tu extra monster y entonces después ponerlo abajo y descargar todo aquí está topologic cero boros topologic topo y topo lógico a ver ¿dónde están erratas links bullings erratas aquí está estoy seguro que este güey hacía algo más roto antes porque es extremadamente raro que las erratas que le hace las cartas físicas con a mí sea para mejorarlas generalmente es para neofiarlas un poco aquí está la diferencia una vez por turno durante el stand-by-face de tu próximo turno después de que esta carta es de esterrada porque yo te compré oficialmente la original y es una vez por turno durante el stand-by-face del próximo turno después de que esta carta es de esterrada solamente es para entonces si lo mejora si lo mejora porque si tú lo haces en tu turno va a regresar en el stand-by del oponente y antes era hasta tu turno a la verga entonces si lo mejoraron al puto que verga pues bueno igual este güey va a ser debilidad así que no cuenten con él como que siempre como una estrategia para ganarlo una vez por duelo si tus puntos de vida son 1.400 o menos en la droface en lugar de conducir turo normal adhiere una de las cartas al azar mirror force imperial order magic cilindro y volver utilizó hasta tres cartas del anime de hecho GONIS le dijo a playmaker casi al final de la primera temporada no tiene una carta super mamadísima con la que te va a vencer es increíble que no se quede pero no te puedo decir no tengo tiempo voy a pelear y era mi reforz sin embargo espíritu de puta tiene imperio noble a la cosa es la siguiente te la van a dar solo si tu puntos de vida son 1400 o menos muy probablemente a mi veo difícil que esto lo vayas a hacer en turno 2 si esto va a ser en late game esta madre te pide pagar 700 o sea que se destruye así que si acaso permanece un turno o dos en campo si es que la sacas con la habilidad lo más solo es que siempre te vaya a dar mirror force o magic cylinder y pinche magic cylinder esa madre puede dar sorpresas muy cabrón así que esta si la vi pero le que llegue habilidad 5 una vez por dolos si tu deck tiene solamente muertos rocket puedes seleccionar un rocket en tu controles hazlo tú eso está chido eso está chido supongo skill 6 utiliza uno de los siguientes efectos en orden supongo que se requiere a uno por turno revela un cracking dragon en tu mano este turno puedes convocar especialmente sin sacrificar a que ya se había filtrado que iba a estar entonces hay un problema que se filtró por esto de baraja dos monstruos dark en tu mano al deck al hierón hackworm y hack wyvern a tu mano haz que tus cracking dragon en el campo ganan tres puntos de ataque por cada monstruo de aquel cementerio esto es más que nada porque al principio cuando salió revolver antes de decir ay mejoras jugaba lo que los caballeros de hanoi dragones máquinas ahí escuidad y chingaderas entonces estas cartas no son buenas así que supongo que para los chistes si es que es que es que una vez por duelo puedes descartar dos monstruos lo que de tu mano adhiere un borrer regenerator a tu mano el borrer regenerator es una carta de equipo activa esta carta fue el ex no solo que tu cementerio como especialmente equipado con esta carta pero destíralo cuando deje el campo si esta carta se enviada al cementerio porque estaba equipado un monstruo que fue destruido puedes robar una carta miren esta habilidad me suena como habilidad de consistencia si necesitas abrir con dos pero de los dos que descartes al añadir la carta mágica uno lo vas a revivir entonces se mantiene un poquito como lo de kaito que te hace cementerio y con eso empiezas a jugar pero tienes que tirar dos así que hay que ir con otro y ver cómo van a ser las construcciones esta la veo muy probable y me gusta me gusta como el concepto y de skill 8 si tu tiene monstruo rocket una vez por duelo si te controlas un monstruo que no sea tu enervara una carta en tu mano de regresa al deck y coloca un boot sector launch al inicio de tu tercer turno adhiere un dilingere usted a el boot sector launch es número uno abridor de jugadas de los pobres a ver todos los monstruos rocket en tu campo ganan 300 de defensa puedes activar uno de estos efectos convoca especialmente hasta dos rockets con nombres diferentes desde tu mano en posición de defensa si tu oponente controla más monstruos que tú convoca especialmente un monstruo rocket con nombres diferentes desde tu cementerio en posición de defensa al igual a la diferencia miren 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 si el oponente tiene un monstruo y tú no tienes monstruos convoca en cementerio pero si el oponente tiene los cuatro monstruos de la pinche y tú no controlas ninguno vas a traerte cuatro tres porque no puedes poner este extra monster es que esta carta es hasta la diferencia esta carta es muy fuerte y supongo que el hecho de que venga de skill no significa que no nos la vayan a dar en algún momento para jugarla libre pero sí que muy probablemente no venga pronto y si viene vender una caja grande o tal vez en una selección o en una estructura para obligarnos a comprar tres porque esta madre si va de a tres y cada efecto de esta madre es una vez por turno así que el de la mano y el del cementerio este es un hacedor de jugadas fino y este que control que no haya declarado el ataque este turno destruyelo y si lo hace si lo hace si no se convoca especialmente el campo es por eso que te lo pone pero es hasta el tercer turno no hay que contar mucho con esto y el arte está feo este no me acuerdo es que solo es anime o que bueno pues así con las filtraciones de revolver así que pues a esperar ya es el jueves ya es el jueves hay dos cosas que esperar el jueves el evento de revolver y mi cumpleaños así que nos estaremos viendo en el futuro video amigos muchas gracias por escuchar y por ver el video ya saben denle like compartan suscríbanse nos vemos chau si h si chau chau Gracias por ver el video.